Manolo, ¿cuántos más tines llevas? Nueve. ¿Y cómo tienen todos su nombre, no? ¿Y careas leoneses cuántos llevas? Tres. ¿Y cabezas de ganado? Mil trescientas. ¿Todas ovejas? No, hombre, cabras también, hay cinco cabras. ¿Y por ahí creo que hay alguno que es distinto a las ovejas y a las cabras, verdad? Sí, dos burros, también hay por ahí. ¿Y dos burros? Sí. Bueno, ¿y hasta cuándo estás por aquí, Manolo? Hasta el 20 de agosto. ¿Hasta el 20 de agosto? ¿Después ya bajas con ellas para que empiezan a parir? Sí, porque empiezan a parir. Ahora vemos los cursos, no te preocupes, para ver los burros. Bueno, y Manolo, la figura del mastín es imprescindible en esta zona, ¿verdad? Pues vale, no con los mastines de lobos no dejarían en oveja. Sí. Hay el lobo por aquí, si no está el mastín... No, no, si no está el mastín es imposible venir aquí con las ovejas. Bueno, bueno. ¿Y con nueve mastines tienes pato esto? Sí, sí, con nueve mastines sobra. ¿Cómo va? ¿Qué sentido? Con fuerte no estamos muy pendientes ahora mismo. ¿Eh? Que ese no estamos muy... Ah, pero no hace falta... Pero no hace falta que estén pendientes, oye, ¿sabes lo que pueden hacer, hombre? No hace falta que ellos estén... Chicos, ¿alguna pregunta, Manolo? ¿Son muy caros los mastines? No, hombre, caros no, porque yo los crío yo mismo. Yo no los compro, los crío. ¿Y por qué algunos llevan collares y otros no? Collares llevan todos, me siento que los más pequeños son dos cachorros. ¿Este es un cachorro? Sí. Madre mía. Ese tiene un año. ¿Ese? Ese tiene un año. Pero sí parece más grande que otro. ¿Y qué función tiene la carranca, el collar que lleva? ¿Qué función es la que tiene? Porque me gusta ponerlas, pero lo más no. Función. Pero, no, antiguamente se utilizaban para evitar el... Si el lobo tiene que llegar a tocar la carranca, el perro es que no es muy bueno, ¿eh? Ya, ya, ya. A mí porque me gusta ponérselas. Pero, pero el sentido que tenía era para evitar el ataque. Sí, hombre, para evitar que los mordieran los lobos ahí. Ya. Pero a los perros no les gusta que se las pongas, ¿eh? ¿Que no? No, no, no les gusta. Aún la sienten mal.